... Como saben, la semana pasada se celebró FITUR, la Feria Internacional de Turismo en el IFEMA de Madrid y con esa excusa nosotros queremos hacer un poquito de turismo, pero nos quedamos más cerquita, en la provincia y en este caso nos vamos hasta Ortigosa del Monte. Juan Carlos Cabrejas, alcalde, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, tan solo 14 kilómetros de Segovia Capital se encuentra Ortigosa del Monte, muy cerquita y yo quiero empezar, si me lo permite, alcalde, con el origen del nombre, porque muchas veces tenemos nombres curiosos, ¿no? nuestros pueblos aquí en la provincia y no sabemos de dónde vienen. Bueno, pues parece bastante razonable pensar que por estar en el pie de monte de la Sierra del Guadarrama, este es el primer origen y Ortigas, pues efectivamente es un pueblo que tiene muchísimas ortigas, que tienen muchas utilidades, no solo son molestas porque te pinchen, también sirven para otros usos ecológicos. Ajá, qué curioso también, comenzamos así con una curiosidad. Tenemos grandes industrias también y por supuesto destacamos Bezoya, hace aproximadamente un año se inauguraba esta nueva planta ahí en Ortigosa. Y nos ha generado mucha felicidad porque ha generado empleo y riqueza y eso es bueno para todos. Bezoya lleva instalada desde el año 72 aproximadamente en Segovia, con otra titularidad, con otra gente, luego lo adquirió Tomás Pascual, el grupo Calidad Pascual, y ahora lo ha dado un impulso, ha construido una magnífica ampliación, una estructura extraordinaria, que nos ha costado mucho sufrimiento y mucho negociar y mucho pelearnos porque, claro, el impuesto, no solamente el impuesto de construcción, el impuesto que queríamos imponer desde el ayuntamiento era empleo para la población de Ortigosa. Y afortunadamente, pues ahora mismo, yo no te sabría decir, pero hay muy poquito para en Ortigosa y en Bezoya han entrado a trabajar muchas personas y es un gusto cruzarte con gente que sabes que está ocupada y que está ganándose la vida y que, por tanto, estamos colaborando con la fijación de población en tu pueblo. Efectivamente, qué buena noticia, ¿no? Saber que empresas de este tamaño, Bezoya, del grupo Pascual, pues se fijen en nuestros pueblos para que, como bien decía el alcalde, se fije población para ayudar a ese problema que tenemos tan grande en nuestra provincia, que es la despoblación rural, la despoblación de nuestros pueblos. Pues empresas como Bezoya, que se instalen y den trabajo, ayudan muchísimo y me imagino que se habrá notado en Ortigosa tremendamente, como comentaba. Sin duda, sí, estamos todos muy satisfechos, entiendo yo. No ha generado ningún otro conflicto de ningún tipo, solo son ventajas para la población. Así es que, pues esperamos que sigan trabajando, que sigan contratando, que el empleo sea de calidad, que esta es mi próxima reivindicación, porque trabajar está muy bien, pero la gente tiene derecho a tener un empleo de cierta calidad. Y esa es la próxima pelea que tendremos con Bezoya, ya veremos a ver cómo salimos de indemnes o no del asunto. Bueno, conocíamos las grandes industrias como Bezoya, que se han fijado en Ortigosa del Monte, y vamos a repasar un poquito su patrimonio. Tenemos la iglesia de San Julián, por supuesto, la iglesia parroquial. Claro, naturalmente. Sí, bueno, es una iglesia sencilla, es una iglesia, pero bueno, lo importante en el caso de los cristianos es la devoción. Allí sigue habiendo una tremenda población cristiana, que acude todos los domingos a su misa, a su iglesia de toda la vida, a su parroquia. Nosotros colaboramos en la medida de lo que podemos con la parroquia, para que mantenga su actividad y su dignidad en cuanto a la iglesia en sí misma. Y tiene una visita, tiene una visita. No es la catedral de Segovia, que le vamos a hacer, pero tiene una visita, sin duda. Pero también hay que conocer las pequeñitas iglesias que están repartidas por la provincia. Es importante también parte de nuestro patrimonio, ¿no? Así es. Encontramos también una casa del esquileo en Ortigosa del Monte. Sí, allí tradicionalmente se cree que, bueno, era donde alimentaban y cuidaban los caballos del Palacio de Río Frío, el pabellón de caza del rey. Está muy deteriorada, así que es verdad, tratamos de mantenerla como podemos, pero es un orgullo local también el esquileo de Ortigosa, sí es cierto. Es importante también, hay que destacarlo, yo creo, ¿no? El esfuerzo que hacen muchos ayuntamientos porque el patrimonio, pues, se rehabilite, ¿no? O se conserve de alguna u otra forma. Claro, es uno de nuestros deberes. En mi opinión, hay que empezar por la naturaleza, hay que proteger el medioambiente, especialmente en pueblos como esto. Y tengo que destacar que nosotros tenemos, junto con la nueva comunidad, una técnica medioambiental que hace un trabajo excelente al respecto. Ha generado mucha confianza entre la población, ha generado mucho conocimiento de lo que antes no teníamos ni idea. Y creo que somos un pueblo razonablemente ecológico, sí. Bueno, es que el 95% del entorno natural de Ortigosa está protegido. Así es. Tenemos una bolsa de suelo para vivienda, sobrado, como para tres o cuatro generaciones, sin ninguna duda. Pero creo que era nuestro deber también, como el de cualquier alcalde de un pueblo, de un entorno como el nuestro, proteger ese medio natural. Y así lo estamos haciendo. Y si hablamos del entorno natural de Ortigosa, nos tenemos que ir hasta El Berrocal, por supuesto. Claro, claro. Esta es la nueva estrella de Ortigosa. Es verdad. Genera muchas visitas desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que la idea es ahora recuperar todo ese entorno, hacerlo público y conseguir que se visite de una manera ordenada. Nunca ha habido ningún problema, siempre se ha convivido bien con los ganaderos, con los cazadores, pero todo eso hay que reordenarlo para evitar problemas y sobre todo para que la gente lo conozca y tenga un motivo más para venir a Ortigosa. Yo os invito a todos a que hagáis una visita, porque verdaderamente solo el entorno natural es magnífico y si encima ves los restos arqueológicos y el origen geológico, que en eso también tenemos la ayuda de los del IGM, del Instituto Geológico Minero, y mi amigo José Manuel Portero, que también está echando una mano con el tema geológico, y por supuesto el trabajo que está haciendo la arqueóloga Clara Martín y su equipo, que es inmejorable. Yo estoy encantado con el asunto. ¿Es la cantera de donde se dice que salieron las piedras para el acueducto? Estamos tratando de asegurarlo al 100%, ahora mismo las probabilidades de que así sea están en torno al 85-90%, pero queremos más, queremos tener la máxima garantía de que así es, y bueno, parece que todo el mundo está de acuerdo en que así es. También sería un orgullo, ¿no?, pertenecer a un pueblo donde hace 2.000 años ya había población. Vamos a hablar un poquito de las tradiciones de las fiestas. En enero se ha celebrado una fiesta, hace nada, es la fiesta de San Julián en Ortigosa. Normalmente con mucho frío, es una fecha un poco mala para fiesta, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí, es la fiesta del pueblo de siempre, que el otro día me decía un hombre ya de cierta edad del pueblo que antes duraba 3 o 4 días y una semana y no sé cuánto. Yo creo que el hombre exagera un poco, la verdad, porque en esas fechas tanta procesión y tanta fiesta no me cuadra mucho, pero sí, hay mucha devoción por San Julián, hay muchos julianes en Ortigosa, claro que sí. ¿Y tenéis otra fiesta importante en el mes de agosto? Sí, Nuestra Señora del Rosario ahora, porque en principio comenzó como la fiesta de los veraneantes en Ortigosa. Ortigosa es un pueblo de acogida, en Ortigosa hemos convivido siempre y muy bien, veraneantes y locales. Y el hecho cierto es que hace, pues yo cuando llegué, en los años 70, había una fiesta que organizaban los veraneantes, iban pidiendo dinero por las casas y se contrataba una dulzaina, un tamboril, se hacía una gincana a partir de fútbol, todo cosas muy sencillas, pero que se disfrutaban con mucha intensidad. Todo aquello ha ido creciendo, como todo en este país, ha ido a mejor, ahora hay unas orquestas, hay muchas más actividades y a partir de ahí, no sé si es correcto decir, se consagró a Nuestra Señora del Rosario, que es ahora la segunda patrona, digamos, del pueblo. Y al margen de las fiestas de las tradiciones, cualquier momento es bueno para hacer turismo, sobre todo turismo de interior con nuestros pueblos, y no solamente ir a comer y pasar la tarde o pasar la mañana, sino hay que quedarse a dormir, por supuesto, para continuar, ¿por qué no? La visita al día siguiente, para que aumenten sobre todo las pernoctaciones. Y además, es que tenemos aquí en la provincia muchísimas casas rurales, hostales, hoteles, donde nos van a tratar estupendamente, y en Ortigosa, por supuesto. También, sí, la verdad es que es un tipo de turismo que ha crecido mucho en general en Castilla y León, ha generado también una riqueza de la que antes no podíamos disfrutar, hay un cierto empleo que vive en torno a esto, y lo cierto es que en Ortigosa tenemos como 12 o 14 casas rurales ahora mismo, y deben de estar funcionando, porque están trabajando, funcionan todo el año, y, hombre, hace mucha gracia, ¿no?, cuando bajas el sábado a comprar el pan o a tomar un café al bar del pueblo y te encuentras con gente que no conoces de nada, pues evidentemente son turistas que han venido a pasar el fin de semana. Debe de ser un buen destino Ortigosa, porque viene mucha gente todos los fines de semana, y en verano pasan también temporadas, sí, la verdad es que está muy bien. Nosotros hemos preguntado muchas veces, ¿no?, a turistas, a viajeros, cuando hemos pasado por Ortigosa, y nos decían, bueno, es que nos tratan estupendamente, porque además vas a comprar el pan a alguna tienda y te dicen, usted no es de aquí, pero bueno, ¿qué tal?, ¿le está gustando el pueblo?, ¿verdad? Claro que sí. Sí, Ortigosa, y parafraseaba Rafael Calvortega, hombre, porque siento una enorme admiración, como bien sabe, Ortigosa es un pueblo laborioso y cordial. Nosotros recibimos muy bien a la gente, o al menos eso esperamos, y enseguida la gente se integra y disfrutan mucho de la compañía de la gente de allí. Es importante, yo creo, alcalde, hacer entrevistas como estas, para que la gente, los segovianos, que estamos en casa muchas veces, y a lo mejor no nos atrevemos a hacer turismo por nuestros pueblos, nos vamos más a Madrid, ¿no?, o a lugares más cercanos, que sepamos y conozcamos el patrimonio de nuestros pueblos, que están aquí al ladito, como hemos dicho, Ortigosa está a 14, 15 kilómetros de la capital. Naturalmente, es un destino muy cómodo para todos, tanto para madrileños como segovianos, está muy bien conocer el mundo, yo soy un viajero en Pedernido, dentro de lo que me limita mi condición económica. Pero, efectivamente, a veces nos perdemos lo que tenemos aquí al lado, y Ortigosa es un sitio que merece una visita sin ninguna duda. Para hacer senderismo, para visitar la cantera, para montar en bicicleta, hay mucho que hacer dentro de lo que es. Y además, yo le preguntaba antes al alcalde, antes de comenzar la entrevista, bueno, ¿qué tal el tiempo por allí? Esta noche me decía, pues no tan frío como cree la gente. No tan frío como cree la gente, sí que es verdad. Tenemos toda la tendencia a pensar que, al estar en la sierra, hay pingüinos por las calles, pero bueno, tampoco es para tanto. Bueno, yo creo que en Segovia estamos acostumbrados al frío, así que por eso no hay ningún problema. Claro que sí. Hay que abrigarse bien y ya está. Luego vendrá el verano y nos quejaremos del calor, esto es evidente. En verano, te comentaba antes también, y permíteme que haga un pequeño inciso, estamos tratando de llegar a un acuerdo, la gente de las casas de turismo rural, con el aeródromo de Fuente Milanes, que Miguel Jurado es uno de los propietarios y que está trabajando de una manera tremenda para potenciar el aeródromo. Y estamos tratando de llegar a un convenio para que lo que llamamos los alemanes vengan también en verano a pernoctar a Ortigosa y a pasar temporadas para luego ir a volar al aeródromo. Me parece que puede ser una buena simbiosis. Pues ojalá, ojalá que salga nuevo ese acuerdo. Juan Carlos Cabrejas, alcalde de Ordeosa del Monte, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros, gracias. Nos vemos en segunda publicidad, pero no se muevan, porque a la vuelta seguimos haciendo turismo por nuestros pueblos. Hasta ahora.